Estoy agotada Pero no pasa nada Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo nuevo por aquí Domingo por el canal Me acabo de despertar, llevamos 3 días seguidos de feria Y os voy a grabar el último No sé qué haremos hoy, no sé tan siquiera Si vamos a ir a la feria Porque es que estoy agotada Pero este vlog va a ser súper guay Porque estamos en Sevilla Y ya sabéis Qué susto, me da la alarma Qué sonido tan desagradable Porque ya sabéis, como decía Que Sevilla y yo tenemos un vínculo especial Ya sabéis que estuvimos aquí como viviendo un año Yo entre Madrid y Sevilla, Sevilla-Madrid Y de verdad fue un año precioso, maravilloso Que me encantó Y venir aquí la verdad es que siempre es alegría Es alegría con vosotros O sea, sois increíbles, de verdad Estos días os he conocido a muchísimos, muchísimos, muchísimos de vosotros Y me ha hecho muchísima ilusión, de verdad Y nada, es que hoy voy a grabar el último día de feria Bueno, el último día de Sevilla ¿Vale? Haremos un poco de todo Vamos a hacer más bien como un poco turismo Le digo que probablemente iremos a la feria, no lo sé Y eso, así que os venís conmigo Tengo la habitación hecha un poco de desastre Mamá, no me mates, no pasa nada Empezamos el día Por cierto, gente Antes de irnos Os quiero enseñar un poquito la habitación Hacer un pequeño room tour Es una monada de habitación La hemos cogido con la aplicación de Kayak Que es súper fácil y súper sencilla Y tienes un montón de opciones de alternativas diferentes Te da de verdad, o sea, tienes mil hoteles Y la verdad que nos apañamos bastante bien Y nada, creo que esta era la mejor opción Sobre todo porque estaba como muy al lado de la feria Estamos en el hotel Monte Triana Y la verdad que muy guay La gente es encantadora Que eso, la verdad que se valora mucho Así que nada, la verdad que muy recomendada La app de Kayak Súper sencilla, ya digo Y muy práctica Os voy a dejar toda la info en la descripción Y os voy a enseñar la habitación Bueno, por aquí entramos Aquí tenemos unos armarios Y por aquí Cuando vamos a entrar tenemos Bueno, en fin Vamos a obviarlo, por favor El baño desde el cual estaba grabando Por aquí, tal Precioso, perfecto Os quiero enseñar Estas monadas de pendientes Que he llevado durante la feria Son de Carmen Sánchez Parece que pesan una barbaridad Sí, literalmente no pesan nada O sea, por favor, mirad esto Es que me encantan También he llevado estas flores Bueno, estos clavelis que me los regalasteis vosotros Estos de vosotros ayer Y luego Por aquí La habitación La verdad es que la cama es gigantesca Y siempre tienen el detalle Las chicas De la limpieza de la habitación De dejarme El traje preparado Con los pendientes Y todo así monísimo puesto Para el día siguiente Y de verdad me parece ideal Este es el traje que llevé ayer Con estos pendientes También de Carmen Sánchez Por supuesto Cada traje que he llevado De Sibilina No sabéis de verdad La calidad Lo cómodos que son El tipín que te hacen De verdad Espectacular Y bueno Por ahí Me maquillaban Me peinaban Y todo el rollo Y por aquí Que esto me pareció muy curioso El primer día Nos dejaron Bueno, nos dejaron un montón de comida Y un montón de cosas Que a mí me encantan La verdad Y luego Por aquí como El kit principal Y el más importante Para llevarse a la feria Cremita Si vas por la mañana Esto Bueno, un zumito Chuches tal Había una bandeja Súper grande Con fruta Y también nos dejaron Como un kit Chiquitito Con horquillas Imperdibles Tiritas O sea Cosas súper Súper importantes Y también me puse Esta cremita Que nos dejaron allí Relaje, refresca Pies y piernas cansadas Muy guay Es como de aloe vera O sea como que Dios mío Me entraba hasta aquí No sé Pero muy guay Y por aquí Tenéis mi Súper look de hoy O sea literalmente Lo más cómodo Que tenía En la maleta Camisita gris Este peto Que me flipa Como queda La verdad Lo único que Creo que ya empieza A estar demasiado rajado La verdad Hola Este que es Y ahora me voy a poner El gorrito de Prada El de pescador Que es muy bonito El blanquito Y el bolsito Y nada mi gente Nos vamos a ir a desayunar A dar una vueltecita Y luego Nos vamos a ir A comer Vale Y ahora os enseño Si no la parte de arriba Del hotel Que también está muy bien El lobby No sé Es que es un hotel Muy bonito La verdad Es súper mono Y nada Esto Empieza Nuestro día En Sevilla Vamos a ir ahora En busca de unas alporgatas Porque la señorita Aquí quiere salir Esta noche Otra vez Que yo no pensaba Pero quiere salir Otra vez A la feria Yo no quiero a la feria Por la pereza Que me da otra vez Meterme en lo que es La feria En las atracciones Pero es que como no hemos ido En todos estos días Vamos a ir Y vamos a ir a comprar alpargatas Porque están llenas de Barro Vamos a dejarla ahí Las alpargatas De la señorita Que guapa Seguimos buscando Alpargatas Para la nena Bueno y para mí realmente Tengo un sueño Que me quiero morir Y la y Patriz Han ido al hotel A descansar A la piscina Y yo tengo unas ganas De irme Me da como Un cansancio ahora Un poco más De verdad Finalmente Nos hemos comprado Algunas cosillas Que os voy a enseñar Vale Para empezar Hemos ido a primar Y me he cogido Unos pendientitos Porque los míos Se me han roto Literalmente O sea no hay tuerca No hay nada Y unos calcetines Súper importantes Y unas gomillas de pelo Porque para hoy Voy a llevar una Coreta alta No quiero ir con el pelo suelto Estoy cansada De llevar el pelo suelto Todo el rato Tengo una alergia Por cierto Perdón con los mocos Con rascarme Tengo una alergia Que no me lo creo ni yo De verdad Y luego Me he comprado Una beauty blender Que necesitaba Para hacerme la coleta Una cerita Súper importante Y luego Al final Nuestras queridas cuñas Me he comprado Unas negras Voy a ir con un traje negro Entonces Yo creo que pueden estar Bien Yo creo que están guays No me flipan La verdad Porque realmente No es un zapato Que me Me encanta Este en concreto Pero bueno Para la feria No está mal Es que mirad Por favor Mirad Estos días Que es que encima Justamente llegamos Y empezó a diluviar El mismo día que llegamos Por la tarde diluvió Yo agobiadísima Digo vengo a Sevilla Que está todo el día Con un solazo Con un tiempazo Y justamente llego yo Parece que traigo La mala suerte No sé qué Pero al final Ha hecho unos días Y un tiempazo Increíble Mi gente No me he dormido al final Me he puesto a maquillarme Uy normalita La verdad Los ojitos más cargados Y me he echado esta coleta Que sí que me gusta La verdad Bastante Y Mucho iluminador Eso siempre Y nada Me voy a vestir Que nos vamos a ir a cenar ya Y luego A feria Mirad Yo creo que aquí lo podéis ver bien Un poquito mejor Aunque tenga la cara Como siempre digo Muy mal de granos Y muy mal de marcas Y bastante preocupada Así estoy Última noche Mirad Lo guapísima que va Mi amiga Y yo puse a Sevilla Yo no Porque ya no podía más Hacer los vestidos He preferido ir Chile hoy Que estamos aquí Que vamos a cenar En un italiano Que tiene muy buena vida Pues vamos ya a la feria Amigos Nos vamos a la feria A mí la verdad Es que no me apetece mucho Pero me han convencido ellos A la fecha de choque A la fecha de choque Hoy no me apetece mucho La verdad Porque estoy muy cansada Pero bueno Se va a ir Real Que hace que no me montaban esto En Cuatro Cinco años Seis años Ha venido una chica super mona De la fecha Me ha regalado tíches Nos vamos a montar aquí Tengo la cámara super finia Genial ¡Gracias! 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 Hasta aquí la Feria de Sevilla 2022, me despido de ella, ha sido un placer mi gente, me lo he pasado muy bien, he conocido a muchos, muchos, muchos de vosotros y me llevo un recuerdo muy bonito, tanto de la ciudad como del ambientazo de Sevilla, como de la Feria, volveré el año que viene, seguro que también muy bien acompañada, este año con mis amiguis, amigos no me hagáis tanto gastos, nada chicos, que os amo.